Esta vez en Rosario las mujeres vamos a llevar reivindicaciones que lamentablemente también aportarán nuevos rostros, nuevos rostros de mujeres que han sido asesinadas por una violencia de género y acá vamos a llevar un listado creciente porque estamos lamentablemente en uno de los primeros puestos del ranking de femicidios en todo el país. Estamos hablando de Sandra Merino, de Menino Elqueo, de María Silvana Barrios, estamos hablando de Mariana Mercado, mujeres y otras mujeres que durante este último periodo han engrosado las estadísticas que dicen que ya estamos hablando de una mujer asesinada por día por violencia de género. Entonces, ¿cómo no vamos a tener las mujeres la necesidad, el derecho, la posibilidad de poder viajar? ¿No nos podemos teletransportar en un segundo? Todavía eso no lo hemos logrado. Tenemos que viajar muchos kilómetros hasta Rosario, lo que implica que va a llevar un tiempo para poder hacerlo. El debate que tenemos es si cuando hablamos del interés y de la importancia de este encuentro, esta Cámara también se pronuncia para que existan las condiciones para hacerlo. porque si no, ¿cómo hacemos? Para trasladarnos. Y es una de las dificultades que tiene que ver con las condiciones propias de las mujeres, la posibilidad de irnos de nuestro lugar de trabajo o de alguna otra actividad que tengamos comprometida en alguno de esos días. Estamos hablando de una inasistencia, estamos hablando de un no cómputo. Y aquí dice que se vería con agrado. Es una expresión que manifiesta que esta Cámara vería con agrado que las mujeres podamos viajar, porque si no declaramos de interés algo que tiene un impedimento. Hoy se debatía mucho el texto original, el texto original, y claro, cuando se debatió y se solicitó el texto original, se solicitó el texto votado en el año 2015. Pero aquí tengo el texto votado en el año 2014. Y en el año 2014, el artículo 2 dice exactamente que se vería con agrado que los organismos del Estado, pero papá, no computaron la sinasistencia a los días que correspondían en el año 2014, a todas las participantes que acrediten constancia correspondiente. O sea que hubo un retroceso en el año 2015, que hoy no podemos volver a subsanar, votando el despacho que estoy defendiendo y que han defendido otros bloques, para que en el año 2016, el 31 Encuentro Nacional de Mujeres, que se va a desarrollar en Rosario, tenga una declaración de interés de esta Cámara en la provincia de Neuquén, que dé una señal, un gesto a estas mujeres que luchamos todos los días por el trabajo, contra la violencia, por nuestros derechos sexuales, por nuestros derechos reproductivos, y que podamos, con esta declaración, dar la pelea como lo hacemos todos los días, para poder conquistar la posibilidad que todavía esta declaración no nos otorga, y que es que los organismos estatales y privados podamos lograr el no cómputo de inasistencia. Un derecho tiene que tener una condición para poderse desarrollar, y esta declaración aportaría a que en los organismos competentes podamos continuar dando el debate con todas las organizaciones de mujeres. Muchas gracias.